En primer lugar, desde nuestro bloque queremos solidarizarnos con la víctima, que a raíz de esta situación ha sido sometida a una doble victimización, porque no solamente ha tenido que padecer las situaciones que relató y que originaron la denuncia, sino que además ha tenido que ser expuesta públicamente por esta situación. Hemos tenido contacto con ella y nos ha manifestado la triste y lamentable situación que vivió en ese momento. Y esto es lo primero a remarcar, ¿no? Solidarizarse con la víctima. Y en segundo lugar, efectivamente nuestro bloque presentó un pedido a los fines de citar al intendente al Consejo Deliberante, porque creemos que esto debe ser tratado con la mayor seriedad institucional posible, dada la gravedad del caso. Y en ese proyecto lo que solicitamos al intendente es que se informe el origen, el quién, el cómo y el cuándo se procedió a solicitarle al municipio y al intendente la presentación de la nota que finalmente tomó Estado Público y que fue utilizada por la parte de la defensa para solicitar la libertad condicional del acusado. Nos parece que esto es determinante porque en algunas notas periodísticas que nosotros hemos escuchado atentamente a las autoridades municipales se ha dicho que primero era parte de un requerimiento judicial, después también se indicó que era parte de los abogados defensores, un pedido originado de los abogados defensores, y finalmente también se ha dicho que es una solicitud realizada por la familia del acusado. Son tres cosas distintas. A nosotros nos parece importante recabar la documentación fehaciente que nos muestre cuál es el origen que fundamentó y que originó esta nota que presentó el municipio porque nos parece que es la clave y lo determinante, es decir, dirimir la legitimidad del origen del pedido. Porque una cosa es que se fundamente el pedido y la nota presentada en el requerimiento judicial al que hay que responder siempre, sobre todo cuando viene de un juez, y que tiene muchas veces un factor perentorio, es decir, hay que responderlo en determinada cantidad de tiempo, bajo apercibimiento de ley, y otra cosa es responder ante el pedido de los familiares del acusado en este caso. Son dos cosas completamente diferentes que hablan de dos formas de proceder, una legítima y otra, a nuestro modo de ver, completamente ilegítima e inaceptable por parte del municipio y por supuesto de la figura del intendente, porque no hay que olvidar que lo que está en juego acá es que es el intendente el que responde y a través de él todo el municipio, toda la ciudad y los tres poderes del Estado, ¿no? Y esto es lo grave. De ser cierta la posibilidad, porque lo he escuchado, lo hemos escuchado en algunas entrevistas, que esto fue a solicitud de la familia del acusado, estamos ante un hecho inaceptable y que sienta un lastimoso precedente institucional para nuestra ciudad. Antes de asumir esta posición, nosotros queremos conocer las pruebas y la documentación fehaciente, queremos ver quién la ingresó en la nota, cómo, de qué forma, cuándo se originó la solicitud y en función de eso ir aclarando las posiciones. Y nos parece que se tiene que aclarar en el Consejo Deliberante, reiteramos que los pedidos son institucionales, vamos a, mañana mismo, en la reunión de comisiones, ya se lo adelanté al presidente del cuerpo, a solicitar que esto se trate como cuestión prioritaria, para que en lo posible, si el oficialismo acompaña, esto se trate en la semana. Entendemos que el intendente se va de viaje, estamos ofreciendo la posibilidad en este mismo proyecto que venga un secretario en su lugar o en su defecto el intendente presente un escrito autorizado y avalado por el asesor letrado, para que dé las respuestas que estamos necesitando. Y como lo he dicho en otras oportunidades, llegado el caso, no descartamos tomar nosotros alguna medida judicial si nos parece pertinente y necesario ante la gravedad de la situación. Repito, estamos ante un hecho absolutamente insólito, una situación que nos ha sorprendido completamente y nos solidarizamos con esta víctima y no estamos hablando de cualquier tipo de delito. Estamos hablando de un posible delito aberrante que tiene que ser esclarecido, sin duda, que bregamos porque sea a la brevedad, pero que realmente nos tiene que hacer llamar a la reflexión sobre cómo a veces procedemos ante estas circunstancias. Lo primero siempre es solidarizarse con la víctima.